Ya amanece, alma mía, sal del sueño ya, sal del sueño ya Entrégate en asana la meditación, entrégate en asana la meditación A los santos pies de tu gurú, a los santos pies de tu gurú Ya amanece, alma mía, sal del sueño ya, sal del sueño ya Entrégate en asana la meditación, entrégate en asana la meditación A los santos pies de tu gurú, a los santos pies de tu gurú Ya amanece, alma mía, sal del sueño ya, sal del sueño ya Entrégate en asana la meditación, entrégate en asana la meditación A los santos pies de tu gurú, ya amanece, alma mía, sal del sueño ya, sal del sueño ya Entrégate en asana la meditación, entrégate en asana la meditación Entrégate en asana la meditación, entrégate en asana la meditación A los santos pies de tu gurú, ya amanece, alma mía, sal del sueño ya, sal del sueño ya Entrégate en asana la meditación, entrégate en asana la meditación A los santos pies de tu gurú, ya amanece, alma mía, sal del sueño ya, sal del sueño ya Entrégate en asana la meditación, entrégate en asana la meditación A los santos pies de tu gurú, a los santos pies de tu gurú Entrégate en asana la meditación, entrégate en asana la meditación A los santos pies de tu gurú, a los santos pies de tu gurú Entrégate en asana la meditación, entrégate en asana la meditación A los santos pies de tu gurú, a los santos pies de tu gurú A los santos pies de tu gurú, a los santos pies de tu gurú, a los santos pies de tu gurú Gracias por ver el video